El licenciado en psicología es aquel profesional capaz de explicar el comportamiento y la conducta humana, definir estrategias y abordajes para generarle bienestar a las personas o un colectivo también de personas, realizar evaluaciones, realizar diagnósticos y a su vez planificar una intervención psicológica en una persona o un grupo de personas. La modalidad de la licenciatura en psicología es semi-presencial, las actividades virtuales pueden ser sincrónicas o asincrónicas y el docente está permanentemente en contacto con los alumnos a través del foro, del chat y el email personal. Con respecto a los presenciales, son obligatorios, tenemos aproximadamente un presencial por mes, son los días sábados, esto permite que la gente pueda también estudiar desde su casa, desde la comodidad de su hogar, digamos, y sin afectar la vida laboral. Las prácticas comienzan a partir del segundo año en las instituciones en las cuales tenemos convenios, que son instituciones públicas y privadas, desde colegios, instituciones médicas, públicas y demás. Y en cuarto año, que son las prácticas ya más del rol profesional, las prácticas se realizan en la ciudad de residencia del estudiante. Con respecto al cuerpo docente de la licenciatura en psicología, semi-presencial, contamos con el cuerpo docente de la carrera presencial, contamos con la experiencia y la trayectoria de todo ese plantel docente que ya hace mucho tiempo trabaja con nosotros. A su vez incorporamos docentes locales, especialistas en alguna asignatura en particular, para, digamos, potenciar y optimizar la experiencia local.